Perfecto, para este ejercicio tenemos, primero vamos a ejecutar a ver que tenemos, tenemos un botón que dice click me, sin embargo de momento no hace absolutamente nada, pero las instrucciones nos dicen que tiene que hacer algo, en este caso cuando yo le de click a ese botón tengo que crear un nuevo elemento de html, un div con fondo amarillo que diga hello world, así que voy a copiarme este hello world por acá, para no tener que escribirlo y vamonos acá, como hacemos para crear un elemento, eso ya lo hemos hecho, si vamos a colocar const div por ejemplo, igual a document.createelement, ahora le pasamos la etiqueta de lo que queremos crear, en este caso un div, vamos a aparte colocarle un inner html, div.inner html, igual y le colocamos hello world, ya cambiamos nuestro html y ahora vamos a cambiarle el estilo, lo estoy haciendo rápido porque ya lo hemos hecho varias veces, entonces vamos a colocar style.background, en este caso simplemente le colocamos yellow y ya está, y vamos a ejecutar a ver que sucede, ejecutamos y no pasa nada, que pasa si yo le doy click me, tampoco pasa nada, vamos a colocar un console.log, a ver si es que se está creando o no se está creando, vamos a colocar un console.log de ese div, vamos a ejecutar de nuevo y vamos a ver la consola, a ver que sucede cuando doy click, doy click y fíjense que aquí se ve ese div que tiene background color yellow y tiene un texto que dice hello world, todavía no se ve en mi body pero podemos agregarlo, podemos seleccionar el document.body para poder acceder al body de nuestro html, el método appendchild para poder agregar un elemento como hijo y en este caso le pasamos el div que acabamos de crear, ejecutamos para ver nuestros cambios, le damos a click me y fíjense que ahí está nuestro div recién agregado y cada vez que le doy click se crea un nuevo elemento y se agrega un nuevo div, básicamente, entonces bueno, vamos a seguir ahí, vamos a ejecutar los tests a ver si pasan o no, y en este caso pasaron con éxito, así que podemos ir al siguiente ejercicio. Importante aquí, el addEventListener, seleccionamos el botón y le agregamos un addEventListener, un addEventListener, pueden ver otro tutorial de Learner Pack que es que está recomendado de eventos, pero básicamente un addEventListener es un escuchador, bueno la palabra lo dice escuchador de eventos, en este caso el escuchador escucha el evento click y además recibe una función, recibe dos cosas un addEventListener, recibe el tipo de elemento que va a escuchar y después recibe el addEventListener que es básicamente la función que se va a ejecutar, y esta función también recibe un evento acá, o sea ella puede acceder al evento, pero bueno eso ya es otra cosa, no es necesario en este caso y basta con que nosotros sepamos el addEventListener que recibe el tipo de evento que va a escuchar y la función que va a escuchar, la función que se va a ejecutar cuando ese evento sea llamado.